El 16 de julio celebramos con toda la Iglesia Católica la memoria, o en algunos lugares es fiesta, de Nuestra Señora del Carmen. Con mucha frecuencia, y está muy bien que así se haga, en este día se recuerdan algunas de las muchas y hermosas virtudes de la Santísima Virgen María. En esta oportunidad yo quisiera referirme a lo que podemos llamar la espiritualidad del Monte Carmelo, es decir, a qué calidad de vida cristiana nos invita realmente esta fiesta. El Monte Carmelo es un lugar real, es un lugar geográfico, se sitúa en la tierra de Israel, en la tierra santa. El Monte Carmelo aparece en la Biblia, es por ejemplo el monte al que el profeta Elías convoca a todo el pueblo en un tiempo de gran confusión religiosa. El Monte Carmelo fue en los primeros siglos lugar de santificación para hombres especialmente valientes y generosos que iban a ese sitio para llevar pues una vida de mucha oración, de mucha penitencia, de mucha contemplación. Y ahí están las raíces, las antiquísimas raíces de lo que es la espiritualidad carmelitana. De ahí va a surgir con el paso de los siglos, va a surgir la orden carmelitana. Una orden que muchos de nosotros luego hemos conocido en una versión reformada o renovada, debido fundamentalmente a dos grandes santos del siglo XVI, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Santa Teresa de Jesús fue gran reformadora de la espiritualidad carmelitana en la rama femenina y también ella misma influyó grandemente en la reforma, en la renovación de los carmelitas, con la ayuda, con el ejemplo y con la enseñanza de San Juan de la Cruz. Y precisamente San Juan de la Cruz creo yo que es uno de los más grandes exponentes de lo que aquí tratamos de decir con breves y sencillas palabras, es decir, la espiritualidad carmelitana. Me parece que la manera más hermosa de referirnos a esta espiritualidad es haciendo alusión pues a la fuente misma de toda esta tradición religiosa en la iglesia, que es el Monte Carmelo mismo. Y en el Monte Carmelo, como ya mencioné, fue donde Elías convocó al pueblo de Israel y donde dejó claro quién es Dios, quién es, cuál es el Dios verdadero. Y aquí surge el primer aspecto que yo considero esencial de una auténtica espiritualidad carmelitana. Es darle a Dios su lugar. Solo Dios es Dios. Santa Teresa de Jesús tiene esa frase que muchos la sabemos de memoria. Solo Dios basta. Solo Dios es Dios. Es el lugar de la decisión. Es el lugar donde el pueblo de Israel es llamado a decidirse por Dios, a tomar una opción radical por Dios. Las palabras de Elías, el profeta, son palabras muy vigorosas. Le dice al pueblo en aquella ocasión, ¿Hasta cuándo van a estar ustedes cojeando de ambos pies? Se refiere como a este tipo de movimiento. Como la persona que un tiempo como que estoy con Dios, otro tiempo como que no. Tal vez me conviene, pero tal vez no me gusta. Necesito de Dios, pero Dios exige mucho. Eso es estar cojeando de ambos pies. Entonces, la piedra fundamental, me parece a mí, el cimiento primero de la auténtica espiritualidad carmelitana, es la decisión por Dios. Dios es el único. Dios es el principal. Dios está en el centro de mis opciones. Otro elemento que hay que destacar es que, como bien lo enseña San Juan de la Cruz, hay un ascenso. Es decir, la espiritualidad es un camino. Y en ese camino hay esfuerzo. Esfuerzo que también supone renuncia, que supone desprendimiento. Mira todo lo que sale de esa sola imagen. Hablando de la subida al Monte Carmelo, pues básicamente lo que más subraya San Juan de la Cruz es la necesidad del despojo. Lo que arruina muchas veces nuestra vida espiritual no es tanto lo que nos sucede, que estamos en un ambiente muy corrupto, que el mundo está muy mal, que hay mucha sensualidad por todas partes, que hoy ya no quedan cristianos. San Juan de la Cruz, en el fondo, nos viene a decir, deja de estar mirando tanto hacia afuera, sobre todo cuando miramos hacia afuera, pretendiendo disculpar nuestra mediocridad, deja de estar mirando hacia afuera y empieza a revisar cuál es el ascenso interior al que Dios te llama. Y ese ascenso interior no es tanto de lo que te llega a ti, sino de aquello que tiene que salir de ti. Hay que desprenderse. Y es que es muy natural, cuando uno va a subir a una montaña, pues uno trata de llevar apenas el equipaje indispensable. Entonces, ese equipaje indispensable, pues es a lo que nos hace referencia a San Juan de la Cruz. Y eso significa que hay que desprenderse de muchas cosas. Y esto implica un esfuerzo, y esto implica ascesis, y esto implica penitencia. Palabras que hoy no resultan tan amables, que no son tan frecuentemente dichas, pero que se requieren. Son palabras que se requieren. Entonces, ahí debemos tener presente ese ascenso, ese esfuerzo, ese desprendimiento, si de verdad queremos tener una vida espiritual. El último elemento que quiero destacar es que Elías sube al monte, pero no se queda en el monte. Y esto nos está indicando también la necesidad de llevar la luz, de portar la luz para otros hermanos. Ese compartir de caridad, ese llevar la buena noticia. De hecho, muchos de los antiguos peregrinos que iban al monte Carmelo, estamos hablando de siglos antiquísimos, primer milenio de la era cristiana, muchos de aquellos cristianos que iban al monte Carmelo y que tenían grandes experiencias, pues sí, es verdad que algunos se sentían llamados a quedarse ahí, ya en un ascenso espiritual, llamémoslo así. Pero muchas otras personas, después de estar allá, tenían que llevar esa noticia. Y por eso, precisamente por eso, la espiritualidad carmelitana llegó a ser conocida en el mundo. Porque estos ermitaños que se reunieron en torno a la protección de la Virgen María, pues acompañaban con su oración y enviaban, por así decirlo, en la compañía de la Santísima Virgen, enviaban a aquellos peregrinos. Y estos peregrinos que se sabían acompañada por María, la del monte Carmelo, fueron los que empezaron a difundir esta hermosísima devoción. Así que la espiritualidad carmelitana es una espiritualidad que nos invita a compartir la buena noticia. No somos ni los únicos ni los últimos destinatarios. más bien estamos llamados a llevar esta noticia, a llevar esta alegría y esta espiritualidad a tantos de nuestros hermanos. Porque los tesoros que Dios ha preparado para los que le aman, para los que le prefieren, son imposibles de describir con palabras, pero son más reales que cualquier palabra que podamos decir. Que Dios nos bendiga y feliz día de la Virgen del Carmen. Amén.